Hoy la Audiencia Nacional ha decidido suspender de manera provisional el procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de transporte marítimo para las líneas que unen Melilla con Málaga y Almería. Lo ha hecho atendiendo el recurso interpuesto por una plataforma de motril. Coincidiendo con esta noticia, la Dirección General de Marina Mercante ha procedido a la apertura de las ofertas técnicas y económicas presentadas por Acciona, Armas y Balearia. En el caso de la paralización del procedimiento, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia le da un plazo de tres días a la Abogacía del Estado para que se pronuncie en defensa de los intereses de la Administración. Con ello, el portavoz del Ejecutivo local ha manifestado su confianza en que este trámite se resuelva la próxima semana y se prosiga con el proceso de contratación. Daniel Conesa ha reiterado que es legalmente imposible que se declare la línea de motril de interés público. También tiene una ventaja y es que se resuelve a la nueva almohada. Ahora, por la información que hemos podido recabar y que nos han dado, el juez tiene tres días, suponemos que hable, obviamente, ¿no? Será a partir de, no sé, del lunes, tres días para convocar a la Administración afectada, a la Administración del Estado, claro, para que haga las manifestaciones que estime pertinentes, o bien también nos dicen que puede convocar incluso una especie de lista con todas las partes y en ese momento resolver. Si opta por la vía de los tres días a la Administración afectada, pues es evidente que la Administración, en este caso, en la Administración del Estado, se personará, se aprendrá, como no puede ser de otra manera, al recurso, no tiene justificación ninguna, y el juez tiene que resolver de manera inmediata, no sé si al mismo día, con un plazo muy perentorio, es decir, que estamos hablando de desde muy pocos días, tiene que resolver si levanta la medida cautelar, adoptada la medida suspensoria, adoptada de manera cauteladísima, la mantiene, tramita el recurso contencioso al Ministerio por el procedimiento normal. De manera paralela, se han conocido las ofertas presentadas por las tres navieras para hacerse con el contrato durante los dos próximos años, periodo en el que el Ministerio de Fomento reserva 25 millones de euros para subvencionar las dos líneas de interés público, Melilla-Málaga y Melilla-Almería. La noticia está en las rebajas presentadas por las empresas. No se ha especificado cuál es la cantidad de cada una, pero se cuenta con una oferta de 7,6 millones de euros por los dos años, con una baja del 70%. Otra naviera opta con una oferta de 14 millones y otra con una de 17 millones. Yo quiero decir que se ha procedido a la apertura de ofertas económicas en la Dirección General de Marina Mercante. Ha habido, no sabemos, lo que no sabemos es la puntuación por la parte técnica, pero sí sabemos que ha habido una de las navieras que ha hecho una baja absolutamente desproporcionada. desproporcionada, tan desproporcionada que ronda o supera el 70% del precio de licitación. Todas las navieras han hecho bajas importantes. Hay una naviera que ha ofrecido el precio de, no tomo los números menos de lo que he traído, alrededor de 14 millones de dos años, es decir, ha bajado 11 millones respecto del precio de licitación, que son 25. Ha habido otra naviera que ha ofrecido alrededor de 17 millones, es decir, los dos años, los dos años. Ha bajado 8 millones respecto del precio de licitación. Y ha habido una naviera que ha ofrecido 7,6 millones por los dos años. Marina Mercante, ante estas rebajas, alguna incluso desproporcionada hasta el punto de rozar la baja temeraria, ha pedido informes a las tres navieras para que justifiquen esas cantidades, es decir, para evaluar los ingresos teniendo en cuenta los costes de explotación. Y obviamente nos comunican que Marina Mercante ha pedido ya justificación a todas las navieras de las bajadas que han hecho. Es decir, si con el precio que han ofrecido, que no es más que la subvención que van a percibir, pueden prestar el servicio. Porque, claro, ¿cómo se calcula un precio de licitación? Pues se calcula en función de una exigencia, estoy hablando en este caso de delito a una víctima, ¿no? Una exigencia que tiene que ver con el tipo de barcos, con la antigüedad de los barcos, con la velocidad de los barcos, con los servicios que se piden, servicios médicos, vigilancia, barcos rápidos. En función de eso hay unos costes, y bueno, por supuesto luego, en función, haciendo una estimación del número de pasajeros y en función de las tarifas que se ponen, ¿no? La oferta técnica en líneas generales no presenta dudas porque los barcos cumplen con los requisitos de antigüedad máxima, velocidad y calidad. ACCIONA presenta a este concurso las embarcaciones Sorolla, Fortuny, Zurbarán y Millennium 2. Armas lo hace con el volcán del Teide, volcán de Dinamar y Millennium 3. Mientras que Balearia opta con el Misos Chíos, el Martín Soler y varios barcos rápidos. Tenemos una idea de las ofertas técnicas en cuanto a buques que han hecho las tres compañías. ACCIONA ha ofrecido el buque Sorolla para Almoría, el buque Fortuny para Málaga, el buque Zurbarán de refuerzo y el Millennium 2, alta velocidad para Alborano. Lo estoy diciendo en memoria, es posible que me equivoquen algunos. La compañía Armas ha ofrecido el volcán del Teide y el volcán del Timanar, que son dos buques chamelos para las lunas de Málaga y Almoría. El buque de refuerzo, no recuerdo el nombre, y ha ofrecido también el Millennium 3 como buque de alta velocidad, que es de su propiedad recientemente. Y la compañía Balearia ha ofrecido un buque que se denomina Mesos Chíos, que es un buque griego, que lo tiene flotado, es un buque espectacular, Mesos Chíos, otro buque para Alboría, sí sería para Málaga, para Alboría es un buque que se denomina Martín Soler, y luego el barco rápido, creo que prácticamente todo el año, porque su flota tiene. Es decir, que son tres ofertas técnicas muy buenas. Gracias. 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 Gracias.